El Comandante de Todos los Comandantes El Comandante de Todos los Comandantes Este proceso es la disposición de cambio que ha tenido el pueblo venezolano. Siempre nos hicieron una pregunta, ¿qué pasaría si el Comandante Chávez moría en algún momento? Como evidentemente pasó y nosotros siempre desde acá, desde el barrio hemos respondido que no iba a pasar nada, que el proceso bolivariano iba a tomar su rumbo porque nosotros creemos y yo particularmente creo que donde se equivoca el enemigo es que el problema era Chávez. Y yo creo que el problema son los millones de venezolanos que hemos dicho basta y hemos echado a andar un proceso que ya lleva 14 años. Un proceso que tiene sus raíces en el 27 y 28 de febrero del año 89 cuando con 3.000 muertos se sembró con su sangre esos 3.000 muertos se enterró al Fondo Monetario Internacional y se enterró la política neoliberal en esta parte del continente y lo hizo Venezuela. Que luego tuvo la actuación el 4 de febrero del 92 de unos militares progresistas de esa muchachada que llamó Chávez que se levanta el 4 de febrero e inrumpe y luego Chávez se convierte en ese líder que el 6 de diciembre del 98 llegaría a la presidencia. La realidad es que hoy Venezuela tiene un legado que deja el comandante Chávez tanto a lo interno como a lo externo. En lo interno es una serie de programas sociales que han permitido en estos 14 años y lo que viene elevar la calidad de vida de los venezolanos y me atrevería a decir educación, salud, vivienda digna, trabajo digno y recreación. Son 5 elementos que necesita cualquier ser humano en cualquier parte del mundo para vivir bien en África, en Asia, en Oceanía, en Europa y en América. La mayor suma de felicidad posible de que nos hablaba el libertador, de eso estamos hablando y allí podemos decir que sin justicia social no puede haber paz. O sea, Chávez es lo que le estaba garantizando a todos los venezolanos, pero además de eso, pues un régimen de libertades. Chávez, ese pueblo pobre que nunca tuvo rostro, que nunca tuvo voz, por primera vez se está expresando en toda esta jornada. El gran actor, el actor fundamental de todo este proceso es ese pueblo pobre, que como yo digo, pueblo bolivariano. Pueblo pobre y pueblo uniformado, pueblo bolivariano. Hacia allá nos condujo Chávez y Chávez acá dejó escrito el programa de la patria. O sea, ahí tenemos un camino por donde enderezar nuestro proyecto. Y los 5 objetivos estratégicos, la construcción del socialismo, convertir a Venezuela en país potencia, el tema ecológico, construir el socialismo y mantener nuestra independencia. Es decir, el camino está señalado. O sea, los que pretendan torcer el curso de la historia en la República Bolivariana, conseguirán un pueblo en la primera trinchera de lucha. Tanto los de afuera como los de adentro. No lo van a poder lograr. Porque esa cantidad de venezolanos, esos millones de venezolanos, que durante 19 horas, durante 24 horas, durante 25 horas, fueron a ver al comandante Chávez en su morada, pues no fueron a ver si estaba muerto, si era un muñeco, como decían los imperialistas, a ver qué había puesto el jedo cubano. No fueron a hacer un juramento patrio. Hay un segmento bien importante en nuestro pueblo que hoy tiene mayor conciencia de los logros que nos hemos dado en revolución. Sobre todo en educación y salud, como lo hicieron las primeras revoluciones. La revolución francesa y la revolución norteamericana. Es decir, hoy en Venezuela van a conseguir a un pueblo de pie, en primera lucha, por la conquista y por la defensa de la revolución bolivariana, que es el legado del comandante Chávez. ¡Ven conmigo! ¡Cruzco al socialismo!